Seguimos con otra ensalada, en este caso una ensalada de lechuga y aguacate, que a mí me encanta. Con muy poquitos ingredientes también tendremos una ensalada riquísima. En este caso vamos a utilizar lechuga, aguacate, una latita de atún, unas aceitunas, aceite de oliva y sal. Primero de todo vamos a trocear la lechuga que ya la hemos lavado y escurrido bien para que no nos quede ni una gotita de agua. Y ahora ponemos la lechuga en nuestro plato como base. Ahora vamos a cortar el aguacate, como sabéis se corta girándolo así y sale muy fácil. Yo voy a usar medio aguacate en este caso, para que el otro no se ponga oscuro una buena técnica es dejarle la semilla puesta y rociarlo con un poquito de jugo de limón, así te aguanta bien el aguacate. Pues bien, este aguacate lo vaciamos con una cuchara y lo cortamos en láminas. Lo ponemos encima de nuestra ensalada. Ahora le pondremos un poquito de atún que ya le hemos escurrido el aceite. También le pondremos una aceituna sin hueso, si las ponéis con hueso tened cuidado a la hora de comerla. Y la aliñamos con un poquito de sal y aceite. Si queréis también le podéis poner vinagre o cualquier otra salsa que os guste. Y listo, ya tenemos nuestra ensalada de aguacate hecha.